Bueno, el Festival de Poesía en la Montaña es un hijo de Jarabacoa. Desde hace dos décadas se está celebrando desde el año 2002 aquí en las montañas. La idea ha sido crear un espacio de encuentro para que los poetas del siglo XXI abandonen la rutina diaria y las grandes urbes y vengan aquí a Jarabacoa con el verso en la mirada, tratando de tocar las estrellas con la punta de sus dedos. Siempre lo hacemos en el pueblo. Iniciamos mañana a las 10 y media, mañana viernes, en la Casa de la Cultura. Vamos a estar en la mañana y en la noche en la Casa de la Cultura con dos importantes eventos. El primero es el legado en esta ocasión por el 20 aniversario a Jarabacoa del establecimiento de 20 mini bibliotecas en 20 centros educativos del municipio. Gracias por ver el video.